Hola, dilo. ¿Qué tal están, chamax? Estamos en un nuevo video de Minecraft. Sophie quiso borrar, quiso borrar el video. ¿Quién sabe por qué? Bueno, no lo quise borrar sin... Bueno, solo que fue un accidente. No fue accidente, lo quise tampoco quise. No, no quise. Sí. No. Sí. Voy a meter tu cachete en la cámara, Sophie. Era broma. Solo que te lo voy a hacer así. Pop. Ok, sigamos con el Minecraft. Lo vamos a subir ahorita. Este video. Si son nuevos, recuerden, suscríbanse. Si no lo hacen, esto se hace. ¿Qué interés les aparecerá cuando vayan a hacer el 2 en su baño? Que deja tu like y suscríbete. Y también darle a la campanita. Vamos a hacer un... No te pierdas ninguno de nuestros videos. Esta vez les vamos a... Si nunca han jugado a Minecraft, Iván les contará sobre él. Juega en Minecraft. Es el mejor juego, más vendido. Yo me lo compré hace unos años. Pero te lo dieron los reyes. No. Ah, no. Solo que los reyes te dieron Xbox. No. Me la compré en Xbox. Y ahorita vamos a... Y ahorita vamos a... Estamos jugando... No creen que estamos jugando en celular. Sino que estemos jugando en... Abajo, ahí se ve en la pantalla. Sí. Este... ¿Cómo? Ahí está la X y además... Ahorita voy a hablar... Pero estamos jugando en la... En la Xbox 360. Una de las más viejitas. Pero no es tan viejita. Pero no es tan viejita. Sino que... Están... Solo los reyes. Se lo dieron todo lo que pudieron. Se lo dieron los reyes y las box. Y la compré en mi papá. Ah... No me acuerdo también. Ok. En mi cumpleaños me dieron una Nintendo. Yo pensé que había jugado una Nintendo Switch. Pero no... Yo no he jugado ninguna Nintendo Switch. Yo pensé, dije. No te creo. Si son amigos de nosotros en Roblox de Iván Crack. Esta vez significa que tienen buena suerte. Puedes seguirnos en Roblox en TikTok. Bueno, ahorita en TikTok no. Porque ahorita no sabemos bailar. Solo vamos a hacer... Ahorita todavía no... Esto es mi señal. Miren. Sí. Miren, miren. ¿Hasta en serio? Miren. ¿Se quita con esta? Sí, pi. Miren, esta es la mejor canción que me he inventado. Miren. Ok. ¿Cuál canción es esa? No me parece nada. A ver. A ver, uno. A ver, cuando diga uno, dos, tres. Uno, dos. Esto tiene mucho brillo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no saben cómo poder hacer un video, aquí les vamos a hacer un tutorial de cómo hacer un video en YouTube. Puedes hacer un... ¿Por qué hablas como... ¿Por qué hablas así? Hablas así y se oye feo. Ok, ok, ya sé. Hablas como si fueras muy, 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 muy famosa. Bueno, ya qué. Apenas tienes como 100 suscriptores. No manches. Pero tengo 101... Ah, no. Me corté que tenía 104. Espera. ¿Cómo se acercó más? Tienes... Tienes... Tienes poquitos subs. Nunca te van a amar. Vamos a hacer... Es que... Si no lo saben... YouTube... YouTube no sabe... YouTube ya no nos deja subir videos porque... Tenemos que hacer una contraseña o algo. ¿Ya saben qué hay que hacer? No sé cómo hacerlo. Bueno, tengo que hablar, mamá. ¡Huevo! Si sale un pollo en este huevo... No los voy a tirar. Vamos a hacer huevo frito. Aquí tengo hierro. Vamos a hacer una nueva armadura. Vamos a hacer un huevo frito, ¿vale? Ok, a ver, ¿por qué quiero decir? Ya está rota. Ok. Está rota mi armadura. Si quieren, cuando lo estoy moviendo la cámara... Se los voy a poner en un lugar. Ok. Solo que voy a acercar un poco más la cámara. Ok. Solo que aquí estamos. Y luego van a acercar la cámara. Si quieren acercar la cámara, si no, pueden... Es que no sé cómo hacer un video en... Grabando en celular, jugando un videojuego. Y listo. Bueno, no sé cómo. No sé cómo hacer videos, pero ayúdenme. Si quieren... Si quieres usar videos... No, no sé cómo poner un video, pero con la contraseña. Si saben ustedes, a los que son youtubers... Dejen esto en los comentarios. Si ustedes son solo suscriptores... Solo... Solo... Solo vean el video. Solo díganos consejos cómo subir videos. Sí, sí. Solo mi mamá me enseñó cómo subir videos. Yo solo sé... Yo solo subía videos cortos. Y ahora ya... Ya tengo mi Lippet Shop. Los Lippet Shop son los videos que aquí les dejo en mi canal. Vayan a donde está mi perfil y ya. Van a mi canal. ¿Qué es un perfil? Un perfil es tu... ¡Ah, sí! Como... Como el de Roblox. Sí. Ah, ok. Es que yo... ¿Tu personaje? Ajá. ¿Tu personaje es un perfil? Sí. No. Entonces... Entonces... Escuches... ¿Escuchaste? Oye, ¿escuchaste? Escuchamos como mi voz... Como... Glitch... ¿Cómo se dice? Glitchado. Sí, glitchado. Si no saben cómo hacer un video... Déjenlos en los comentarios. Bueno, si no saben hacer un video... Aquí les tengo un video... De tutorial. Cómo hacer un video... ¡Si tú ni sabes! No, cómo hacer un video corto y hacer un video... Largo no se puede, quién sabe por qué. Lo más largo de los videos cortos es un minuto. Sí. Podemos ponerlo en 60 segundos. También en 15 segundos. En segundos. Esta es la torre majestal. Ok, pero ahorita voy... Si quieren, alguien me puede sujetar la cámara. Pero ahorita... Ya, me voy a salir del mundo. Ya, me voy a salir del juego. Ponemos... Aquí... Así que... Así que... Guardar... Aceptar... Preparando para guardar nivel. Ok. Iván... ¿Cuánto... Bueno, cuánto quiere... Bueno, cuánto quieres que termine el video? A los 10 minutos. Ok. Bueno, ahorita tuvimos que... A los 10 minutos y ya guardamos el video. Ok. Ahorita... Necesito hacer esto. ¡Ah! Se me cae. La... Cámara. A ver, lo voy a hacer. Ok. Vamos a jugar ahora en The For Dead. Esto es un nuevo juego. ¿Viste? ¿Viste cómo hablas? O sea, si no hablas, que te... Ni se escucha malo. Ok, ok. Voy a acercar la cámara. ¡Ah! Se escucha muy malo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo! ¿No puedes cortar? No, no... No puedo cortar. Sino que... No puedo acercar la cámara. ¡Ah, ya, ya, ya! ¿Y así yo chile por ver? Si quieren ver... No me ven, ahora me ve la cámara. Ahora no me ve la cámara, ahora me ve la cámara. Ah, no me ve la cámara. Acerqué la cámara tan... Aquí se los dejo la cámara. ¡Ah! No iba a hacer una escena. Este es el control de mi hermano. Sí. Sí, pero mira, es mi... ¡Au! Es mi control. Pero alguien quiere sujetar... ¡Au! ¿Alguien quiere sujetar la cámara? ¡Sí, ten cuidado! Perdón. ¿Alguien me puede sujetar la cámara? Yo no. ¡Uh! Aquí se los... Aquí se los dejo. Solo que... Se las dejo. El control era de cables. Aquí se los dejo. Si no ven nada... Mira, aquí tengo mi propio control, pero no me dan. No, se le rompió por ganar cuenta mucho de Fortnite, así que no jueguen nunca de Fortnite. Eso es Box 360. Yo puedo porque uso mi cuenta de Facebook. ¡Au! ¿Pero a poco tienes cuenta de Facebook? Sí, pi. Ok. O así. Ok. Lo siento si no ven nada. Inicial partida. Da. Lo siento. Voy a ver mucho de esto. ¡Oh! 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 ¡Un momento! Espérenme, espérenme. Creo que ya sé cómo entrar a mi mundo viejito. Ahorita... No, yo quiero recuerdo. Bueno, primero vamos a ver si se puede. Si no se puede, ya vamos a recuerdo. ¿Me quise? Ok. Esto es súper satisfactorio. ¿Por qué prestas? Porque prestas mucho este. Este es muy satisfactorio. ¡Au! Perdón. ¡Au! Perdón, fue un accidente. ¡Súbete más cuidado! Ay. Ok. Apá. Les voy a poner la cámara. Ok. Por si no ven. ¿Ven algo? Díganlo en los comentarios y ven. Siento que no ven nada. Allá ven. ¿Sabían que Mr. Beast se suscribió a mi canal? ¿Sabían eso? Díganlo en los comentarios que sí sabían o no. Para que vean, tienen que bajarle un poco y ya aparece. Sí. Ahí. Lo puedo. Aquí les pongo la cámara. Listo, listo. Ahora es hora de jugar. ¿Están? No, 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 no. ¿Qué dicen? Me pegué. Me pegué. Au. Au. Bueno, ya que sigamos, díganlo en los comentarios. Ya casi terminamos su video, así que suscríbanse rápido. Y si no lo hicieron, háganlo si no se acuerdan. Ok. Y si se suscriben a todo. Ay, ok. Suscríbanse, denle like y denle la campanita. Yo he visto que me dan un comentario, mister, mes. Oh, es que parece un dulce de naranja. ¿Qué pasa? Mira. ¿Qué pasa? La y. Ahora, un dulce de fresa. Están revueltos Este sabe a manzana Bueno, este sabe a Fresa Este sabe a naranja El de Y sabe a manzana Digo, a Fresa Sí, a fresa Y el A Sabe a limón Y la X a morazón Dos revueltos y dos componidos Dos normales Listo, agarré Cuatro Si quieren, denme un comentario Para que, como hacer otro canal Como 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 Sofía Games Otro canal ¿Te puedes hacer otro canal? No sé cómo hacerlo Pero ayúdennos Cómo hacer otro canal A ver, vete Para hacer otro canal Ya, voy Ya, corta ¿Cuántos minutos lleva? ¡Quince! ¡Ya cortan! Ok, así que Suscríbanse Y para la segunda parte Adiós Bye 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 Gracias.